Y el corte yo me volví, me lo pasé, fue cuando estaba en el rostecito de mi omarita. Aquí estaba tranquilo, también muy calentito, lo malo es cuando abría su boquitito. Y el corte yo me volví, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé. Pero, si yo me tocó un ratito, por ahí yuspeando, por la pena en el pueblo, en la gente estaba cantando. Sale una chorte porque me es suyo, o haciendo otra vez en ese hoy que hoy en yo camullo. Y ese niño que yo era, aún me está cantando a mí, y y y. ¡Gracias! ¡Gracias!